muy buenos días tengan ustedes amigos amigas amadas de casa bienvenidos a su cocina fácil y práctica en esta ocasión nos va a cocinar unas deliciosas tortitas de carne de res deshebrada con papa le voy a poner como guarnición una deliciosa salsa de canela es increíble que un pedacito de canela haga la diferencia en el sabor ya van a ver qué deliciosos están veamos la preparación amigos para este delicioso platillo amigos yo aquí tengo ya medio kilo de palda de res y para condimentar lo le puse ajo cebolla hoja de laurel pimienta y sal al gusto esto lo vamos a dejar cocinar a 20 minutos en olla de presión en una olla convencional a flama son 40 minutos no más para esta salsa roja es que viene siendo una salsa roja estándar vamos a utilizar dos y tomatas a la vez un trozo de cebolla ajo cilantro y un trocito de chile cuaresmeño o del que ustedes gusten esto lo vamos a hervir y lo vamos a licuar enseguida vamos a agarrar una papa la vamos a pelar y vamos a hacer nada más la mitad y la vamos a cortar en cuadritos de este tamaño esto vamos a poner a hervir en una ollita y vamos a poner sal para que no se deshaga si no le ponen sal se te va a deshacer ok tapamos y por esta otra parte aquí ya tengo ya el medio kilo de carne vamos para que se enfríe y después desmenuzamos la papa ya se coció como sabemos que ya está cocida le metemos un tenedor y si entra suavemente es que ya está así que le vamos a dar un choque de agua fría para parar la cocción por esta otra parte y aquí ya tengo ya la carne deshebrada ya está fría es lo que queríamos ya está deshebrada así que le vamos a dar un corte en diagonal esto es para que cuando le dé la mordida a la tortita no se te vaya a deshilachar y se te desbarate enseguida en un bowl como este o en un traste de su elección vamos a incorporar lo que viene siendo la carne deshebrada junto con la papa vamos a poner un poco de cebolla también 2 blanquillos le vamos a incorporar también un poco de nor suiza harina la harina es para que no se vayan a deshacer las tortitas vamos a ponerle sal al gusto y un poco de pimienta estos ingredientes a lo vamos a batir hasta que quede informalmente distribuido todo para posteriormente en un sartén con aceite caliente ir elaborando las tortitas pues estas tortitas de carne deshebrada ya están amigos quedaron deliciosas vamos a ponerlas en un recipiente con una servilleta para que absorba el exceso de grasa aquí en este mismo sartén vamos a verter lo que es la salsa roja estándar le vamos a incorporar un poco de cebolla fileteada un chile de árbol y el ingrediente secreto canela y un poco de saborizante de pollo esto lo vamos a dejar a hervir para que los ingredientes resalten el sabor no les dé miedo probar nuevos sabores amigos después de cinco minutos del bol pues vemos que la salsa ya quedó con una consistencia espesita así debe de quedar así que vamos a poner dos tortitas aquí para adornar el platito y encima vamos a poner la salsita tiene un un aroma delicioso ahora que si los niños no les gusta el chile simple y sencillamente no se lo pongan espero que les haya gustado esta receta del día de hoy amigos que disfruten y que dios me los bendiga